Mantenemos acá en el local de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, donde en estos precisos momentos, señores, ha surgido un desacuerdo entre los grupos populares. Los mismos planteaban que el paro fuera levantado a las 6 de la tarde. Sin embargo, esta fue rechazada por un gran grupo de dirigentes, los cuales se marcharon de esa reunión sin llegar a una... Que vayan a los barrios a trabajar. No queremos promesa de nuevo. Es el mismo discurso que han venido utilizando. Abinader vino en dos oportunidades y ofreció mil millones. La última vez el Consejo de Gobierno ofreció mil millones de pesos. Y ese es el discurso que la BINADERON es el mismo. De manera que nosotros ratificamos el paro hasta mañana a las 6 de la mañana. Esa fue la decisión del compañero. Bien, ahí pudieron ustedes. Vamos a escuchar la declaración de José Mercado. Mercado, estamos en vivo para Telenor. ¿Cuál fue la conclusión? En ese momento está en vivo. La conclusión, Mercado. Estamos en vivo para Telenor. Estamos en vivo, compañero José Mercado. Nosotros vamos a continuar con el paro mañana, hasta las 6 de la mañana. Estamos en vivo. Buenas, compañero. La capacidad de estos funcionarios solamente fueron a trabajar en Jesús, en Jesús Nazaret, a poner un alambito y se marcharon. También fueron a Mamá Tingó, llevando un aparato, todo está a este lado. Y a cada rato se dañaban los aparatos. Por lo tanto, nosotros mantenemos llamados. Mañana a las 6 de la mañana va a parar este movimiento urbano. Mercado, la persona quiere saber qué ha pasado con el paro, Mercado. ¿Es hasta mañana, hasta las 6? ¿Cuál fue el acuerdo? Lo que pasa es, en este momento, el colectivo va a hacer una breve consulta, por el hecho de que no tiene sentido. Las labores terminan todos los días a las 6, entonces no tiene sentido. Ya no podemos llamar a la gente a que pare a las 6 cuando las 6 terminan las labores. Pero entonces, en conclusión. Ya hemos llegado a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que este colectivo, junto con las autoridades, conformó una comisión para darle seguimiento a los acuerdos que ellos se comprometieron a cumplir. Y que entonces nosotros, y a poner a libertad los presos. Entonces el paro termina, ¿a qué hora? No, el paro se acordó que concluye hoy a las 6 de la tarde, porque ya no hay labores de ahí en adelante. Ok, bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado en torno a este paro, donde repetimos una vez más, han establecido que el mismo culmina a las 6 de la tarde. Esto ha generado que muchos dirigentes se molesten y estén en desacuerdo. Algunos han expresado que serán hasta las 6 de la mañana. Y nosotros vamos a tratar de buscar la reacción de las autoridades, los cuales en estos precisos momentos ya acudieron a eso. Vamos a ver si podemos conversar con la gobernadora de la provincia, Duarte, para ver, ¿verdad? ¿Cuál será la reacción desde cuándo iniciarán los trabajos de esta comisión, las cuales se comprometieron en el día de hoy? Vamos a ver si podemos conversar con la gobernadora provincial, Xiomara Cortés. Aparentemente no está por aquí. Vamos a tratar de conversar. Caballero, ¿esta reunión qué le ha parecido en el día del acuerdo? Bien, esto es propio de los sistemas democráticos, donde los ciudadanos tienen derecho a realizar protestas. El gobierno simplemente ha ratificado su actitud, primero, de seguir trabajando como estamos haciendo hasta el momento, y de apertura frente a los movimientos sociales y comunitarios. ¿Desde cuándo podrían iniciar los trabajos? No, continuar. Aquí los trabajos no se han detenido y no se van a detener. Aquí están todos los equipos de obras públicas que están construyendo contene, realizando pavimentación, y vienen una serie de obras que serán licitadas en los próximos días. Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial.